cumplir años en cuarentena no es lo que tenía planeado nada de esto estaba planeado pero si pudiera echar el tiempo atrás a momentos menos complicados no lo haría porque cada hueso y corazón roto cada despedida cada bienvenida todos los cambios me prepararon para afrontar lo que traía el futuro sin miedo con el respaldo de los que siempre han caminado conmigo estoy listo y nosotros también multibank 30 años de experiencia a tu lado